Una de las preocupaciones que tiene la UNSA, pero también las otras universidades del sistema universitario del país, es el presupuesto de funcionamiento, señaló el decano de la Facultad de Medicina, David Mérida, que dio datos preocupantes de reducción del presupuesto de esta facultad, como ejemplo de lo que estaría ocurriendo en el resto de las unidades académicas. La UNSA está con un problema económico muy severo, que afecta a todo el sistema, no solo la UNSA, el sistema universitario. Y la UNSA lo está emprendiendo, también lo están emprendiendo todos los rectores, porque el gobierno debe responder, es responsabilidad de ellos ver. Si usted analiza, por ejemplo, todo va subiendo, ¿correcto o no? La canacta familiar, lo que usted quiere comprar, bienes de otro tipo, todo sube. ¿Sube en la misma proporción el aporte del Estado? Nosotros no hemos modificado la matrícula, la matrícula vale 27 bolivianos en la UNSA, prácticamente es gratis. Y nosotros estamos haciendo lo máximo para manejar nuestros recursos, para poder recibir a la mayor parte de esa demanda. Pero no podemos más.